Hola, muy buenos días, les saludo este miércoles 16 de enero de 2019. Mi nombre es Carmen Martínez y estas son las breves de la zona. A solo tres días de que entre en vigor la Fiscalía General del Estado, los diputados panistas programaron la aprobación de la ley orgánica del órgano sin que se hayan revisado iniciativas que todavía están pendientes, como la propuesta por el Grupo Parlamentario del Verde desde el año pasado. La Comisión de Justicia programó reunión para este miércoles. En el punto 5 de la orden del día viene el análisis de la iniciativa presentada por el PAN, pero se agrega que se acuerde el sentido del dictamen para en el punto siguiente declarar un receso para aprobar en la misma sesión de comisión el dictamen sin que se haya revisado la propuesta del Partido Verde. En entrevista con la coordinadora del Verde, Vanessa Sánchez Cordero, coincidió en que se trata de un tema que el PAN pretende aprobar en medio de la crisis por el desabasto de gasolina que atraviesa el Estado para que el tema de la Fiscalía General pase a un segundo plano. Las pérdidas económicas a empresarios del Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato por el desabasto de gasolina superan ya los 63 millones de pesos. La Cámara Nacional del Comercio, Canaco, reportó más del 70% de pérdidas en utilidades y ambos solicitan al gobierno federal incentivos fiscales. Mientras que tianguistas y comerciantes de mercados del municipio de Irapuato reportan bajas de ventas de hasta el 50%, por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco en Irapuato, Andrés Sala Zurita, explicó que se estima que de los comercios en Irapuato han perdido más del 70% de utilidades por el desabasto de gasolina y por ello solicitó incentivos fiscales. Se puede, así como lo hizo en la zona norte del país, también se puede hacer en Guanajuato. Guanajuato también tiene un fuerte interior, Guanajuato también se puede, Cataluña, que tiene una frontera en la cual el IVA puede ser bajado para incentivar los movimientos económicos. Puede ser también por medio de la disminución del ISR para poder seguir apoyando al sector empresarial. También se puede, por medio de la disminución de los impuestos a los combustibles. Cuatro unidades pertenecientes al Grupo Flecha Amarilla estarán entrando en circulación para dar servicio en Guanajuato Capital a partir de miércoles. El alcalde capitalino Alejandro Navarro explicó que estas unidades estarán a prueba durante un mes, pero que todavía no determinan en qué rutas o derroteros serán asignadas. A principios del mes de enero, un grupo de ciudadanos se manifestó para exigir mejoras en el servicio de transporte público en este municipio. Desde entonces, las autoridades han realizado varios operativos que han dejado más de una decena de sanciones a los transportistas por ofrecer un servicio deficiente. El ciclo olímpico rumbo a Tokio 2020 está en su parte decisiva y para la nadadora guanajuatense Liliana Ibáñez, este año será clave para llegar en su mejor nivel, buscando también hacer un buen papel en los Juegos Panamericanos de Lima. Liliana tuvo un 2018 memorable, colocándose como una de las atletas más destacadas de México, desempeñando un papel notable tanto en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla como en los campeonatos mundiales, donde rompió las marcas nacionales que ella misma había impuesto en siete ocasiones. La celayense ha trabajado desde hace casi una década en Estados Unidos de la mano con Steve Buttman y reconoce que esto ha sido vital para adquirir el nivel que ahora tiene, acercándose a los récords más rápidos del mundo en estos momentos. Estas fueron las breves de la zona en edición matutina. Yo le invito a que continúe en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y que no se pierda nuestro siguiente bloque informativo a partir de las 7 de la noche, conducido por Vania Jaramillo.